¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Perfumes, soy Omar Vaqueiro. Hoy les traigo un video de una de mis marcas favoritas en cuanto a lo que se refiere a línea privada, para mí es la favorita, y es Dior. Y vamos a hablar de las mejores opciones que tiene esta marca para otoño, de las que tengo en mi colección, de las que más me gustan. Quédate porque de verdad que son perfumes que están de lujo. Bienvenidos nuevamente al canal, para la gente que nos está sintonizando apenas, nos puedes seguir en Instagram, donde prácticamente tenemos reseña de los perfumes que vas a ver en este video y de toda la colección que tenemos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo mejor para otoño de Dior. ¿Qué les puedo decir de Dior? Quizás sea la casa de diseñador, más reconocida en estos momentos, más reconocida por la comunidad perfumedicta. Y hoy te traigo perfumes ideales para otoño. Vamos a comenzar con la selección de la línea clásica, que estos dos encuentras en cualquier tienda departamental. Y aquí te traigo dos opciones. Este que es el primero, pues sí es un perfume, pues ya con sus años en el mercado, pero creo que es muy vigente para el otoño. Es Fahrenheit, pero la versión Le Parfum. Bueno, este es un perfume que tiene muchos años en el mercado, el Fahrenheit, el original. Pero creo que para otoño este es el mejor. Es un perfume que conserva un ADN muy peculiar. O sea, sabes que es Fahrenheit. Nada se parece a esto. Esto se me hace importante, que es un perfume que no puedes encontrar. Delicioso. Tú traes esto, difícilmente otro perfume va a oler a lo parecido. Es toda esa vibra del clásico Fahrenheit de salió en los noventas, si mal no recuerdo, finales de los ochentas. Pero aquí lo tenemos más refinado. Lo tenemos, digamos, en un estado más puro. Es un poco más íntimo. Esta es una versión Parfum. Eso quiere decir que a mayor concentración, menos volatilidad, pero mejor duración. Exquisito. Aquí lo que tenemos es una nota de como de gamusa, cuero. Con esta parte de violeta, vainilla, ron. De verdad que es una exquisitez. Sí es un perfume que yo considero que sigue muy vigente. Que es excelente para lo que es el otoño. Pero hay que decirlo. Es un perfume muy varonil, muy maduro. O sea, 30, 35 años en adelante. Te dura 7, 8 horas. Huele delicioso. Una súper recomendación. Y de la línea comercial, la otra sugerencia que te traigo el día de hoy. Es esta belleza que es Sauvage Elixir. Ojo, este es un perfume que yo no recomiendo que compren a ciegas. ¿Por qué? Porque la verdad es que es un perfume muy potente. Es un perfume muy peculiar. Y es un perfume que quizá, quizá a mucha gente no le pueda agradar. Pero, si te gusta, esto es genial. Bueno, aquí tenemos muy poco de la saga Sauvage. De la saga del EDT, del Eau de Parfum y del Parfum. Bueno, aquí lo que tenemos es una lavanda bien prominente. Bien, bien prominente. Con canela. Y si bien es cierto que sí tiene un toque del clásico Sauvage. De esta parte fresca, marina, ámbar, sándalo, ambroxano. O sea, trae un poquito de esta vibra. La verdad es que aquí lo que más se le siente es una lavanda picosa. Una lavanda bien potente, bien concentrada. Una parte especiada bastante acanelada. Ojo, este es un perfume que hay que tener cuidado con él. Es muy potente, es muy volátil, es muy duradero. Yo recomiendo tres atomizaciones. Es, la verdad, una bomba. Pero para el otoño es ideal. Sauvage Elixir. Antes de pasar a la línea privada, cabe mencionar que el Dior Homme Intense puede entrar en esta lista. Sin embargo, yo no lo tengo porque es un perfume que tiene mucho iris. Y yo no soy partidario de esa nota que huele como a maquillaje de mujer. Pero te recomiendo que no lo descartes. Pruébalo. Puede ser que si te gusta, es ideal para el otoño. Pasamos ahora sí a la selección de recomendaciones. Y en la línea privada, hubo una fragancia que salió, si mal no recuerdo, el año pasado. Que estaba inspirada en un postre que le gustaba mucho a Christian Dior. Y es Vanilla Diorama. Aquí está. Y bueno, este es un perfume muy gourmand. Que está basado en lo que es la vainilla. Pero tiene, la verdad, otros elementos que lo hacen que sea un gourmand bastante usable. Este perfume, antes estaba en la colección de Dior. Uno que es Fat Delicious, que ahorita hablaremos de él. Y parece que esta es la sustitución. Y bueno, aparte de la vainilla, lo que aquí tenemos es una parte de naranja. Que más bien yo le siento como la ralladura en la naranja. Tenemos, obviamente, lo que es la vainilla. Pero hay ron, hay cacao, hay cardamomo y hay madera de sándalo. También contiene pachuli. Entonces, como puedes ver, no es un perfume que huela completamente a postre, a postre. Sino que tiene unos matices amaderados, especiados, muy buenos. Tiene una duración buenísima. Como casi toda esta línea, yo lo siento atalcado. El dulzor es moderado. Entonces, es un perfume que en otoño-invierno, completamente unisex. Si te gustan los tonos dulces. Este es un dulce moderado, repito. Creo que es ideal. Y la verdad es que es un perfume que me ha gustado mucho. Y es una excelente opción para este otoño-invierno. Vanilla Diorama de Dior. Y antes que estuviera este perfume en la colección, estaba este que está aquí, que es Efe Delicious. Y este, bueno, al parecer en México ya no se vende. Creo que se puede encontrar en Estados Unidos y en Europa. Y este es un perfume que tiene muchos matices de Vanilla Diorama. También muy, muy rico. Y bueno, de hecho, también entra en esta categoría como gourmand. Pero este es un perfume que sí tiene sus diferencias. De entrada yo lo siento más dulce. De entrada yo lo siento más unisex este. Este lo siento un poquito más cargado al lado femenino. O sea, este es difícilmente algunos caballeros se van a animar a usarlo. Funciona. Si te gusta, funciona perfectamente. Y aquí lo que tenemos. Quitamos la vanilla de protagonista. Y aquí lo que tenemos es cereza. Tenemos cuero. Tenemos lavanda. Tenemos una parte dulce. Tenemos jazmín. Pero sí tienen una vibra muy similar. De hecho, si tú los pruebas en un secante y esperas a que pase una hora, vas a encontrar que van en el mismo sentido. Este es un perfume que a mucha gente le gusta mucho. Sobre todo mujeres, yo he visto. Difícil de conseguir. Pruébalo. Creo que lo pruebas. Si lo pruebas y te gusta, es una excelente opción para este otoño. Sob Delicious. El siguiente, la verdad es que es un perfume muy peculiar. Es un perfume que se lleva una mesión honorífica en cuanto a su originalidad. Y la verdad, las prestaciones son brutales. Estas presentaciones me encantan porque son de 40 mililitros. Y estamos hablando de Tobacolor. Oye, Omar, ¿por qué 40 mililitros? Pues miren, este perfume es tan potente y tan duradero que de verdad son dos atomizaciones. Es un perfume que te puede llegar a marear, te puede llegar a doler la cabeza. Y es un perfume que cuando ves Tobacolor y ves que tiene tabaco, dices inmediatamente masculino. Siempre lo que es tabaco, perfumería se asocia mucho a perfumes masculinos. Y aquí lo que quiso hacer François de Machic, que es el perfumista de esta fragancia y de toda esta línea, es hacer un tabaco usable, un tabaco unisex. Y entonces alrededor de este tabaco, puso elementos con diferente color. Y eso lo hace un tabaco muy equilibrado, muy unisex. Y tiene unos matices muy ricos. Tiene ciruela, tiene canela, tiene miel, tiene ámbar, tiene almizcle, tiene también un toque cítrico y tenemos aquí algo especiado. Se huele ligeramente dulce la nota de miel. Yo destacaría el tabaco y la miel y esta parte afrotada, especiadita, picantita, como lo que es el perfume. Ojo, tengan cuidado con esta fragancia. Es extraordinaria. De verdad, es que es muy poco lo que necesitas. Inclusive, yo te diría que en ocasiones con una atomización es suficiente. Es muy cálido, es muy embriagante, es muy abrumador. Pero es una obra maestra y es un perfume que definitivamente tiene que haber un clima fresco o frío para usarlo. Toda color de dior. Bueno, señores, ahora sí venimos con los dos pesos pesados. Y pesos pesados en el sentido que aparte que son en esta categoría de otoño-invierno los que más me gustan, sí son los perfumes con más carácter y más personalidad. Miren, este perfume es una fragancia muy potente y es basado en lo que es el Rosewood. Y es un perfume que tiene un oud y una parte de rosa, pero es una parte ahumada, quemada, bastante, bastante marcada. Es un perfume delicioso, delicioso. Es un perfume con mucho carácter, con mucha personalidad, pero es un perfume que la verdad, si lo sabes portar, yo lo siento muy elegante. Es un perfume que hay gente que no puede con él. Hay gente así de plano. Un día Pati Reus me dijo que este no podía con él, que le gustaba más el siguiente y yo siento más potente el que sigue, que es el número uno de esta lista. Pero este es un perfume complejo de describir, complejo de describir, pero yo te invito a que lo pruebes. Si tú lo pruebas y te gusta, créeme que no necesitas más de 40 mililitros. Dos o tres atomizaciones son suficientes y es un perfume único. Es un perfume de muchísima personalidad, de mucho carácter, de mucha envergadura. Que yo te lo recomiendo bastante. Oud Rosewood de Dior. Y ahora sí, señores, el número uno de esta lista, el que más me gusta, el que próximamente se convertirá en una botella grande. Me va a durar toda la vida, indiscutiblemente. Y es que este perfume, yo recuerdo cuando lo compré y lo usé, me dijo mi tío que le recordó mucho a lo que es un perfume clásico de los ochentas, que era un perfume de esos de macho alfa, de señorón, que era Van Cleef Anderpels Pro. Te voy a dejar una foto de ese perfume por aquí, si lo llegas a recordar, por ahí tengo la botella. Y es que sí tiene algunos matices de este perfume. Bueno, es el que más me gusta, es el que más disfruto usar. Es, tiene todo, tiene potencia, tiene duración, es elegante, tiene personalidad. Y en diferentes ocasiones que nos ha tocado convivir con nuestro amigo Pablo Sheinfield de Dior, que es el representante de Latinoamérica. Pues bueno, coincidimos que es el favorito de esta línea. Y estamos hablando de esta belleza que es Oud Ispaham. Y bueno, aquí nuevamente François de Machine, que es mi perfumista favorito. Es el perfumista que hizo la línea Acqua di Parma de un ingrediente. Es el perfumista que hizo también de esta línea, el Purple Oud. Él tiene la peculiaridad de que genera un acorde que tiene un toque como acuero, gasolinoso, como petróleo. O sea, tiene esa peculiaridad. Y ese acorde está presente, ese tipo de aroma, en varios perfumes. Bueno, esta no es la excepción. Yo podría usar esto otoño, invierno, todos los días de mi vida, sin ningún problema. Ojo, sí es muy maduro. Esto yo no lo recomiendo para alguien de menos de 35 años. Sí proyecta mucho carácter, mucha personalidad. Es muy elegante. Y aquí lo que tenemos básicamente es Oud Rosa. Este cuero que les digo yo, esta parte como de cuero, gamusa, que yo les comento. Tiene una parte también amaderada. Y tiene una peculiaridad importante en cuanto a que tiene tres, bueno, dos notas florales. Obviamente la rosa. Pero también tiene azafrán, mucho azafrán. Tiene pachuli. Y tiene ládano. Entonces, es una mezcla peculiar. De hecho, si tú lo hueles así, nada más. Es complicado describir los ingredientes. O sea, no es fácil. Los tienes que ver. Es complicado. Pero se huele atalcado, fino. Se huele a un Oud muy potente. Un Oud amaderado, que es el que a mí me gusta. Esto para mí es un 10 de 10. Esto, si yo hiciera un top 10 de mi... Me tuviera que quedar con 10 perfumes de toda mi colección. De los primeros que agarraría sería este. Y bueno, ¿por qué de 40 mililitros? De verdad. O sea, esto tiene tres años. Y miren. Definitivamente perfumes tan potentes. Me encanta que Dior tenga 40. Tiene también 120. Y tiene 250 mililitros. Como presentación. Este para mí es el mejor. Ojo. No es fácil. Pruébalo. Pruébalo porque no es un perfume que a todo el mundo le vaya a gustar. Y bueno, pues definitivamente la línea privada es la que más me gusta. De todas las que he conocido. Es de la que más tengo fragancias. La línea clásica. ¿Qué se puede decir? Savage Stop Ventas. La verdad es que Dior es de lo mejor que hay en cuanto a propuesta olfativa. Tanto comercial como en la parte premium. Y bueno, pues espero que les haya gustado la selección del día de hoy. ¿Qué otra fragancia de esta línea Otoño-Invierno podría recomendar? Dejámoslos en los comentarios y nos vemos en un video siguiente. ¡Suscríbete! ¡Gracias!